La nota que hemos presentado, sí, con las más de 800 firmas, en donde exponemos toda nuestra problemática, me escuchó muy atentamente, expuse todo lo que estamos sufriendo día a día, pedí, que es el grito de toda la comunidad, una solución inmediata y pronta a este conflicto, que queremos volver a retomar nuestra tranquilidad en nuestra comunidad, en nuestros hogares, el fiscal hizo un acta en donde dejó asentado todo lo que hemos dialogado, allí ellos, él me explica que están trabajando, se está trabajando desde la fiscalía, el paso que están tomando es la mediación para evitar conflictos, que es lo que nosotros en la nota pedimos, que sean desalojados, pero de una forma no violenta, porque tampoco pedimos eso, somos conscientes. Entonces, él expresa que se está trabajando desde la fiscalía, se está mediando, que ya muchas de las personas que están o estuvieron allí asentadas fueron desalojando, desalojando, dejando el predio, que son pocos los que quedan, y bueno, de que de los 900 familias que ellos tenían, van quedando menos, porque se van acogiendo, por ejemplo, al plan Milote, que es la solución que dio el gobernador, y van haciendo todo un curso de investigación de cada una de las personas. También me dice de que, y me dio un ejemplo, que en uno de los, porque hay tres asentamientos, hay dos en San Calixto, que allí se detuvo uno de los referentes, porque ingresó material para construir, y hay una orden del juez que no puede, este, no pueden hacer esto. Entonces, que les transmita de que se está trabajando. ¿Y el caño se rompieron? En cuanto al caño, este, ellos, él me explica de que desde Aguas del Norte pidieron, este, que la policía los, este, custodie para poder arreglarlo, y que fue arreglado el día sábado a la tarde, con custodia policial. Que todos estos hechos figuran como denuncias, y se van adjuntando al expediente. Bueno, también me pedía que si conozco personas o hechos en sí, que denunciemos, que no queden en no denunciar. Que todo eso se va aportando a un expediente. Y bueno, y la tranquilidad, yo le pedí, de que sé, de que los tiempos que estamos corriendo, pero que necesitamos también volver a nuestra tranquilidad, retomar nuestra rutina diaria, caminar por nuestras calles libremente, este, salir con nuestros nietos, con la seguridad de que nada va a pasar. Entonces, él me dice que, que todo eso está en un proceso de investigación y de mediación. Que los van citando y se va mediando con cada una de las familias y de estos referentes que muchos conocemos, que, que, que salen, este, a actuar, a hacer los cortes o en los medios de comunicación. Entonces, esa es la respuesta del fiscal, este, y aclaró de que la fiscalía solo va a mediar, que ellos no son estados, no son gobierno, y no pueden darle una solución de vivienda, una solución, ya que eso pasa por el Estado Provincial. ¿Qué es el nombre del fiscal, señor? El fiscal Córdoba. Horacio Córdoba. Horacio Córdoba. La señora de la esquina ya le ha dicho 20.000 veces que no vayan a sacar agua. Y de un momento a otro van y sacan agua. Dos veces le han roto el caño, dos veces le han roto el caño. Ella hoy no pudo venir porque ya es una señora grande. ¿Eso podría hacer una denuncia? Pero, este, ¿cómo se llama? Pero ya ha ido. Y ha ido, lo agarra los policías, los que están ahí, le cuentan, le dan, le dan las quejas. De hecho, van y les reclaman, lo empiezan a apedrear. Pobres también los policías, lo apedrean como quieren. Entonces, como yo vivo ahí en la última manzana, son las 7, las 8 de la noche, son familiares del que vive ya ahí y del que vive de este lado, de Pablo Sarabia, de Le Calabrini, entonces ya empiezan a repartir los hijos. Entonces, cuando hay problemas, ya los ponen a los chicos de pantalla. No es así, no es así. Pero anoche, eran las 12 de la noche y con los bombos, con el bombo, con el bombo. Se molesta toda esa gente. Esa gente que dejaba todos los autos estacionados en esa cuadra, ahora, en mi cuadro o a la madre, este, Veri. No puede ser. Todo eso yo le plantee, le plantee todo. Lo que pasa es que la fiscalía es lo que hace es mediar entre las partes. No toma decisiones políticas ni de Estado de solucionar eso. Ellos van a mediar y van a ver qué es lo que está ofreciendo el Estado, qué es lo que quieren las personas que están asentadas y qué exigimos nosotros como vecinos. Eso es una mediación. La fiscalía está investigando, tiene varios cuerpos del expediente, tiene denuncias de la comisaría 15, tiene la investigación de personas, tiene lo que vos estás diciendo. O sea, todo eso yo le plantee todo, que no se puede vivir. Lo que escucha de cada uno de ustedes, yo se lo plantee, me dejó explicarle todo. Pero bueno, él me aclaró eso, que él como fiscal está trabajando, está en un proceso de investigación en esta mediación. ¿Cuánto se mueve más el proceso de investigación? Seis meses más. Si él no mueve rápido, menos los vecinos, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya estamos medio cansados. Son seis meses de tolerancia que estamos con esta gente ahí. Yo no le creo a este fiscal, perdóneme, yo no le creo. No le calienta un pedo. Ya tendría, seis meses tendría que haberse movido. No le creo. Bueno, lo que sí, que quede claro, que los fiscales fueron cambiados. Primero había el fiscal Pablo Paz y después asume el fiscal Horacio Córdoba. Yo transmito lo que él me dice, lo que él recibe y me dijo, estamos trabajando. Se está trabajando, son tiempos, lamentablemente. Yo le digo, pero ¿hasta cuándo? También le expresé eso, ¿hasta cuándo? Entonces él me respondió de que él no puede decir hasta cuándo, va a ser hasta diciembre, hasta octubre, hasta mañana. Se está trabajando, ¿sí? Siete carpas estaban desocupadas, siete. ¿Cómo se llama? Uno de los policías ha dicho, se acaban de ir, siete familias. De las siete familias, ahora ya están todos otra vez. Sí, ya están todos ocupados. Gracias por venir. Y yo digo que será, haremos otra visita porque si no se soluciona, de acá una semana tenemos que venir. No hubo solución. De los que estamos acá. No hubo solución. Y bueno, va a seguir trabajando el fiscal, esperemos que esta tenga solución pronta. Pero nosotros tenemos que estar vecinos. Entonces gracias por venir y nos encontramos la próxima, que seamos más. Así que prepararemos otra visita acá, de vuelta, de acá a unos días. Así que bueno, gracias por venir. El fiscal no hace nada. Otra vez nuevamente, no hace nada. El fiscal no hace nada. No hay solución. No hay solución. Siempre quedamos ahí. Una mediación a favor de la ciudadanía que aporta. La ciudadanía que mantiene al Estado. Por favor. Somos Estado todos. No podemos. Exigimos los derechos porque pagamos impuestos, pagamos todo. Entonces nosotros también tenemos derechos porque siempre es ello. Así que queremos y nos vamos decepcionados porque no nos dan solución. No hay solución. Nosotros somos los perjudicados también de la parte de atrás, ¿no? De Finca Valdivia. Donde sentimos este apriete o esta forma de que la gente se mueva, ¿no? En querer quedarse con esos terrenos que ya sabemos que no se pueden edificar con la situación en que se encuentran. Así que le agradecemos a usted, a todo Salta, que nos haya llegado a hacer la nota. Denuncia también acá, yo no me acuerdo. Vinieron acá con testigos, denuncias, fiscal Paz. Hace cuatro meses y no tenemos nada de solución. Entonces ya, ya, fiscal en fiscal y no solucionan nada. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bien, bueno, gente de todos, Santa Noticias. Ya salió el profe José, como muchos lo conocen. Él es el presidente del centro vecinal de San Remo, que también estaba representando a varios barrios, como ser de Finca Valdivia, Escalavine Ortiz, de Pablo Sarabia y otros barrios que están cerca de ese lugar, en lo que es el inicio de la zona sur de la capital. Ya se retiran los vecinos. Están desilusionados porque sienten que el fiscal nuevamente le dio la espalda. Estamos acá en el barrio Limache, en la Fiscalía Penal número 3 del Ministerio Público Fiscal. Hicieron una caravana, hicieron una concentración en la plaza del barrio San Remo y desde ahí se dirigieron por la ruta camino a San Agustín y es ahí cuando ingresaron al barrio Limache. Pensaron que en un momento tuvieron la esperanza de que el fiscal le iba a dar alguna solución. En un momento también se comenzó a decir que iba a haber una contramarcha, una contraprotesta de parte de las personas que están en Asentamiento Ampliación Parque La Vega. No hubo, porque los de Asentamiento Parque La Vega dicen que ellos no quieren enfrentarse, no quieren tener problemas con los vecinos. Pero acá los vecinos de estas barriadas que ya he mencionado, San Remo, Ampliación, perdón, San Remo, Pablo Sarabia, Escalabrino Ortiz y Finca Valdivia, ellos sí se sienten que hay abuso, abuso de parte de la gente que está en Ampliación Parque La Vega, porque rompieron un caño, porque hay muchas olas de robo, ha crecido aún más, sabemos que hay inseguridad, pero ahora se sienten más inseguros, porque no es un lugar para que ellos puedan habitar, porque no hay baños y la materia fiscal se lo ve por las partes, por alrededor o por el predio de lo que es Ampliación Parque La Vega. No hay higiene, entonces ese es el problema también de que el reclamo de los vecinos que no quieren y que el gobierno dé una solución. La fiscalía dijo que solamente ellos pueden intermediar, mediar, pero no pueden tomar una decisión, que la decisión la tiene que tomar el gobierno. ¿Le dará la solución el gobierno provincial? Sabemos que muchos salteños estamos pasando por una situación habitacional muy complicada, no de esta vez, sino de hace años, pero teníamos la esperanza que este gobierno marcará la diferencia, pero no lo está haciendo. Y ya de a poco los vecinos van dejando la fiscalía número 3 del barrio de Limache. Van a volver a pedir una reunión, porque no hubo solución. ¿Cuáles serán las decisiones de estos vecinos? ¿Qué es lo que va a pasar con estos vecinos? ¿Ustedes están a favor? ¿Están en contra? Dejen sus comentarios. ¿Compartan esta transmisión? Esto es Todo Salta Noticias, informó Samuel Valdivieso. Ya volvemos con más noticias y transmisiones en vivo.